... Leía tu diario. Pensé que ya que te vas, pues podíamos hacer una sesión de lectura. Compartir toda tu sabiduría, aprender y crecer como personas. He leído que de pequeña te ataron un tablón. ¿Qué crees que Georgina no quiere salir de aquí? Que Poli nunca lo hará. Y que yo soy una demente. ¿Qué estás haciendo aquí? Los ojos de Lisa, antes tan magnéticos, ahora parecen vacíos. Eso es mío. ¡Es mío! Georgina. Georgina solo les miente a los que trabajan aquí. A veces creo que quiere vivir en UF para siempre. Qué perceptiva. En este mundo el aspecto lo es todo. A veces creo que la pureza y la dulzura de Poli no son genuinas. Sino un intento desesperado de hacernos más llevaderos mirarla. Qué detalle opinar de nosotras ahora que estás curada. ¿Qué coño estás haciendo, Lisa? Hago el papel de villana como tú quieres. Intento darte todo lo que tú quieres. No, eso no es verdad. Querías tu expediente, te lo encontré. Querías salir de aquí, te hice salir. Querías dinero, te lo conseguí. Yo soy coherente. Te he dicho la verdad y no lo he escrito en un puto cuaderno. Te lo he dicho a la cara. Igual que le dije a Daisy a la cara lo que todo el mundo pensaba y nadie le decía. Y se suicidó. Hice el papel de villana como tú querías. ¿Por qué iba a creer eso? Pues porque eso te convierte a ti en la buena. Te convierte en la buena y vienes aquí tan dulce y tan arrepentida. Y tan radiante. Y todo el mundo se frota las manos felicitándote por tu gran valentía. Y mientras yo se la tuve que mamar a dos tíos por el dinero que había en su puta bata. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Ya no te gusto? ¿No? ¿Por qué? Porque eres libre, ¿no? ¿Crees que eres libre? Yo soy libre. Susana, tú no sabes lo que es la libertad. ¡Yo soy libre! Puedo respirar. Y tú te vas a asfixiar en esa puta vida mediocre. ¿Sabes? El mundo está lleno de tuercas. Demasiadas tuercas esperando ser apretadas. Susana, están suplicando ser apretadas. Dios hace que me pregunte. Que me haga esta puta pregunta. ¿Por qué nadie aprieta las mías? ¿Por qué me abandonan? ¿Por qué nadie se atreve conmigo? ¿Por qué nadie se atreve a decirme la verdad y a escupirme a la cara que soy una jodida puta y que mis padres me querían muerta? Porque ya estás muerta. A nadie le importa si mueres, Lisa, porque ya estás muerta. Tu corazón está helado. Tú no eres libre. Necesitas este sitio para sentirte viva. Por eso siempre vuelves aquí. Es patético. He perdido un año de mi vida. ¿Y sabes qué? Que puede que ir fuera de todo el mundo sea estúpido. Pero me prefiero.